Compromiso, ¿a ti te parece normal? ¿Compromiso? Increíble, ¿cómo cambian la gente? Es decir, la conozco no de toda la vida, ¿no? ¿Y tú? ¿Por qué no quieres ir? Pues, obviamente que por solidaridad contigo, Juli. A ver, ¿por qué más? No, Alice, no. No, no, no. Tú tienes que ir. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿A Cristóbal le importaría? La única familia que tiene Cristóbal somos nosotros. En ese orden de ideas, pues, seguramente va a ir Santiago y o se va a quedar clavado como siempre en una cirugía. No, obvio que va a ir Santiago. Es de verdad que Cristóbal es capaz de presentarse en sociedad con la familia y los amigos de Kimberly sin Santiago. ¿Ves? No es la más mínima posibilidad. Él va a ir. Como nosotras vamos a ir. Oye, ¿y Alicia? No, no vino. Supongo que vendrá con Juli. Mira, ahí está. ¿Venías con Alicia? Eh, sí. Pues, la verdad, yo creo que ella viene más tarde, pero honestamente no va a venir. ¿Por qué? No sé. La vi como emperezada. Tú la conoces además cuando ella está en la casa y esto ya después toca como sacarla con grúa. Sí. Señoras y señores, me voy. ¿Por qué? Lo de siempre. Tengo que madrugar un poco. Ay, qué aburrido. Me encantó verte igual. Muchas felicidades a los dos. Gracias. Que descansen, Santi. Que disfruten. ¿Me está sacando el cuerpo o qué pasa? Eh, sí. No quería ir a esa fiesta porque no quiero, porque no soy capaz de mirar la cara de Julián, a Cristóbal y a todos los que están ahí porque esto que estamos haciendo no va para ningún camino. O sí, nos lleva a un camino y es precisamente el que no quiero y es que nuestra amistad se acabe. Bueno, es que se acabe, entonces. ¿Tú escuchaste lo que acabas de decir? Sí. ¿Y si esto se tiene que acabar para que nosotros al fin y al cabo podamos tener algo en serio que así se adelante? Ay, esto no va a ser fácil, Santi. No va a ser fácil. Tú eres el ex-esposo de mi mejor amiga, ¿me entiendes? Y se me revuelve el estómago de solo pensarlo y esto es absurdo. Acabas de decir la palabra clave. El ex-esposo. Y yo sé que esto no va a ser para nada fácil, pero tampoco es imposible. ¿Te parece si nos vamos el fin de semana en alguna parte? ¿A dónde? No sé, a la playa, a la selva, al campo, bueno, tú puedes cerrar la galería unos días. Claro que yo puedo cerrar la galería, me encantaría. Sí, seguro. Digo, no sé, me parece que sería bueno hablar un poco y estar un poco juntos antes de tener esta tremenda conversación con Julia, con Matías. Digo, si quieres, si te parece un pésimo, podemos ir al fin. No, oye, que no hablas, sí. Quería comentarte una cosa, Santi. Me gustaría que entraras a operar conmigo. No, no, no puedo porque quería comentarte yo algo también. Me voy a tomar una licencia. ¿Nunca te tomas vacaciones? ¿Por qué ahora? Bueno, me parece que es el mejor momento si no te quedas solo. Solo un par de días nomás, ¿sí? Yo el martes regreso, me voy a alquilar una casita en la montaña. ¿Ah, sí? Sí. Me importa si en con dónde vas, más bien dime con quién. Te cuento cuando regrese. Y trata de manejar el tema con Quintero, ¿sí? Que Quintero puede estar con Julia y caerte de la patada, pero es un genio lo que hace. Es un genio. Suerte. ¿Aló? ¿Sí, con ella? Sí, 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 sí. Se me ha olvidado por completo. ¿Es hoy? Bueno, pero yo tengo un viaje y de pronto puedo... Ah... Pues sí, yo creo que alcanzo a recogerlos. Sí. Bueno, sí, está bien. Gracias. Alisa, me muero de la pena, pero... surgió un problema de última hora y Cristóbal me pidió que viniera para la clínica urgente, porque parece que la operación no solo dura muchas horas, sino que él quiere que yo me encargue del postoperatorio y... Y bueno, las 24 horas que quedan para el paciente son realmente muy críticas. Yo te entiendo, Santi. ¿Segura? Pues como si no nos conociéramos de toda la vida. Es tu trabajo, yo lo respeto. Te adoro. Ey, a ver, ey, si estás del otro lado todavía, te voy a pedir que sin entrar en pánico. ¿Puede ser? Alice. Termino de trabajar y de hacer todo lo que tengo que hacer aquí. Me voy para tu casa y nos quedamos todo el fin de semana encerrados. Si te parece bien. Me parece que está bien, está perfecto. Igual yo estoy como con un principio de gripa. Entonces, pues nada, nos hablamos, ¿sí? ¿Puede ser? Chao. Sí, señorita, necesito lo más urgente posible la cita con el oncólogo. No importa la hora. Allí estaré. Muchas gracias. Alice, ¿cómo estás? Te llamé varias veces. Sí, estuve muy ocupada en vueltas en la galería y pues... Tú también me dijiste que tenía cirugía, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tuvimos un trasplante facial que no son fáciles y nada, me tocó estar muy pendiente de la paciente y de su desarrollo durante toda la noche. Esa paciente debe sentirse muy orgullosa y feliz de tener un doctor tan dedicado como tú. ¿Por qué no te vienes para la clínica? ¿Por qué no te vienes para la clínica? ¿Ahora? Digo, vienes para acá, me visitas, comemos algo rico, te consiento un rato. ¿Pero y Cristóbal no está allá también? Sí. ¿Qué importa? Digo, no tiene por qué sospechar porque me vengas a visitar. Lo otro exclusivamente se hace a puerta cerrada, tranquila. Sandy, yo estoy tan cansada hoy. De verdad, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Además, tú también estás cansado y de pronto nos quedamos dormidos. ¿Y esa vocecita que tienes? ¿Tuviste un día terrible o qué? Sí, no te imaginas cuánto. Te mando el beso más grande del mundo. Igual. Ceci, una... ¿Te comunicas con Alicia, por favor, pero desde el fijo? Me la pasas luego de la consulta. Sí, señor. El ganglio está localizado en una zona cercana a la superficie de la piel. Te vamos a hacer una biopsia con anestesia local para determinar qué tipo linfoma es. ¿Linfoma es cáncer? Linfoma no Hopkins. Una forma de cáncer, sí. Y... ¿Qué tratamiento me tengo que hacer? ¿Cómo... ¿Cómo hay que combatirlo? ¿Cómo... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que sigue? Mejor dicho. Mira, yo sé que estás asustada, pero aquí lo más importante es saber a qué nos vamos a enfrentar. Te voy a mandar una serie de exámenes de laboratorio para saber en qué estado se encuentra el linfoma y cuál es el tratamiento que vamos a seguir. Eso no te va a demorar nada ni te va a doler. Voy a decir que te atiendan prioritariamente, ¿ok? Vas al primer piso y que te hagan los exámenes de una vez. ¿Qué fue? Oye, a todo el mundo se le dio por desaparecer, ¿no? ¿Quién es todo el mundo? Alicia, que no contesta. Ni Quintero tampoco. ¿Y para qué los necesitas? Quintero trabaja aquí, ¿no? Pero, ¿y Alicia? Tengo una consulta. Y Cristóbal tiene una mamoplastia, ¿no deberías estar con él? Sí, pero es que todavía están preparando la sala. Otro día más invernos y te aseguro que a mí ya esto no me gusta nada, ¿eh? Estoy rendida. Alice, ¿tú no estarás enferma? Digo, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Dolor de cabeza? ¿De garganta? Solo estoy muy cansada. Eso es... Eso es todo lo que tengo. Ok, entonces descanse, Alicia, ¿ok? Y no pasa de mañana sin vernos. Te mando un besote grande. Lo mío, no. Bye. ¿Puedo preguntar quién es la afortunada? No, no la conoces. ¿La llamaste Alicia? ¿Es la misma Alicia de Julia? Me alegro por ti. Y también me alegro por ella. Porque tengo entendido que no le va muy bien con los hombres. ¿Tú sí vas a ser la excepción? Ojalá así sea. Con esa determinación seguro van por buen camino. ¿Y... ¿No le ha sabe o...? No, no, Alicia. Todavía no le ha querido contar. Ay, ustedes sí, definitivamente se enredan demasiado, ¿eh? Eso de estar llorándole uno por el otro ya está mandado a recoger. Sí, para ti debe ser completamente incomprensible. Tú nunca lloras por nadie, ¿no? ¿Tú ves a alguien llorando por mí? Pues no. Igual, Santiago, yo me voy. ¿Sabes qué? Me alegra mucho que las cosas estén andando ya en esta casa. Por favor, cuide a mi nieto. ¿Bueno? TAN